Un poquito mejor, ¿no? Sí. ¡Fiti! ¡Fiti! ¡Ay, el pobre! ¡Ay, madre! ¡Los maquetes! ¿Por dónde habrá pasado el pobre? Pues este estuvo años en la calle. Estuvo por lo menos dos años. ¿Es la Vicky? Te veo, sí. Es un poco puñetera, sí. Sobre todo con algunos, es que va detrás de ellos. Pero no creo que sea en plan malo, pero se asustan. Tú vienes a partidas. ¡Muy bien! Es que no está, ¿no? Es súper cariñoso, ¿eh? Sí, de chica. Y no tiene miedo ninguno.